Vamos a ver el nuevo reporte que tenemos en la sección Reports. Vamos a hacerle clic y el nuevo reporte es el Activity and Usage Report. Nosotros le hacemos clic y en este momento se nos va a aparecer el reporte, pero ya listo en Excel. Una vez que abramos este reporte, es importante que nosotros pongamos Habilitar Edición para que aparezcan toda la información de todos nuestros alumnos. Este es un reporte muy bueno porque ya viene listo en Excel, de manera que no solamente lo podemos ver, sino también lo podemos imprimir. Y viene lleno de toda la información que puedan necesitar. Todas estas pestañas nos van a ir mostrando diferentes cosas que nos tiene este reporte. Lo primero que tiene es el Summary o el resumen de todo lo que ha sucedido en mi colegio. Este es un reporte general de todo lo que ha pasado desde que inicia el año escolar hasta el momento en el que se saca el reporte. Y por ejemplo aquí podemos ver el porcentaje de logros que han tenido los alumnos, cuántas actividades tienen, cuántas han intentado, cuántos puntos se han logrado de la sección curricular, cuántos puntos de Live Mathletics, cuántos certificados se tienen ganados. Recuerden que yo lo estoy usando con mi colegio, así que realmente no hay tanta información como podría ser si lo sacan ustedes de su colegio. Inclusive el porcentaje promedio de tiempo que pasa el alumno trabajando y el tiempo total que se ha pasado trabajando en Mathletics. Si nosotros seguimos con el siguiente botón, vamos a poder ver a todas las clases de las que yo soy profesor y aquí voy a poder ver la cantidad de actividades totales que han realizado, la cantidad total de actividades que tiene cada uno de los grados de los que yo soy profesora, la cantidad de actividades que han intentado mis alumnos y la cantidad en la que han sacado más de 85%, del 50-84 y menos del 50%. Si seguimos cambiando a la siguiente pestaña, aquí vamos a ver la cantidad de puntos curriculares que hemos obtenido de Live Mathletics, certificados y más información sobre los puntos que se han obtenido para cada uno de los grados escolares. El siguiente botón ya no los va a dar en general todas las clases, sino aquí ya me lo va a dividir y vamos a poder ver cómo ha trabajado alumno por alumno y cuántas barras ha obtenido doradas, cuántas tiene azules y cuántas tiene rojo. Seguimos, ya vemos la participación alumno por alumno, viendo todos los puntos que he obtenido y si seguimos adelante, ahora ya vemos todas las actividades que han hecho los alumnos, cuántas han hecho fuera de la escuela, cuántas han hecho dentro del horario escolar, cuántas actividades han sido asignadas por el profesor y cuántas ha hecho por su cuenta y aquí ya nos va a decir cada alumno qué actividades ha hecho y cuánto ha obtenido de calificación. Por ejemplo, este alumno hizo la actividad de decimales, dentro de decimales hizo fracciones a decimales y obtuvo, la ha hecho ya cuatro veces y me va indicando cuánto ha obtenido cada una de las veces que la ha hecho. Y podemos todavía tener más información de los alumnos y de las demás partes que componen mi Mathletics. Aquí podemos ver más información, como por ejemplo, qué tanto han mejorado mis alumnos cuando han ido trabajando con Mathletics, cuando empezaron y cuando hicieron la última vez alguna de las actividades. Aquí nos diría cuánto fue lo que obtuvo en su primera actividad, cuánto fue lo que tiene en la nueva y cuánto ha mejorado. Y por último, bueno, no es por último porque seguimos viendo muchas opciones, tenemos cuántas respuestas correctas ha tenido cada alumno, cuál fue el puntaje más alto. Aquí estamos viendo lo de Live Mathletics en los 10 niveles diferentes que tenemos. Entonces, en este caso podemos ver que estas clases han trabajado en el nivel 3, nos va a indicar esa información, algunos han trabajado en el nivel 4. Aquí, si seguimos a la siguiente pestaña, nos va a enseñar alumno por alumno, ya no clase completa, sino cada alumno cuánto ha obtenido, qué tanto ha trabajado. Y la versión que podemos nosotros imprimir de todo lo que es el compendio del trabajo de los alumnos. Así ustedes pueden ver todo lo que tenemos aquí de trabajo, incluyendo la cantidad de horas que ha pasado el alumno trabajando, la cantidad de actividades, la cantidad de tiempo que también ha pasado el profesor dejando tareas, trabajando, etc. Entonces, realmente es algo que nos va a servir muchísimo este listado para tener toda la información que tenemos de todo, en este caso, de todo lo relacionado con mis clases. Sin embargo, si yo saco este listado como administrador, me va a sacar lo que ha sucedido con todo el colegio, incluyendo lo que está pasando con cada uno de los profesores.